Aquí Geek Triple A para hacer el unboxing de Darth Maul de Hot Toys. Esta figura tiene el logo de Sideshow Exclusive porque tiene un accesorio exclusivo de este distribuidor. Además esta figura ya es de la serie de X de Hot Toys, o sea que es una edición deluxe o premium. Esta caja que vemos es solo un protector de la verdadera caja que está decorada con la cara de Darth Maul y tiene una textura como de terciopelo o algo así con el logo de Star Wars. Muy bonito. Ya al abrir la caja encontramos en la solapa una introducción al personaje de Darth Maul. Ahí la pueden ver en la pantalla. Esta figura también trae esta tarjeta metálica grabada con el nombre del personaje. Darth Maul viene con dos cabezas intercambiables y el accesorio exclusivo es este holograma del mismo personaje. Esta figura viene con una cabeza adicional aún más enojada que la normal. Darth Maul trae su traje de caballero Sith duplicado a la perfección. Cabe notar que ambas cabezas que vienen con la figura tienen un mecanismo que les permite moverle los ojos para que así su mirada sea más amenazante. Además ambas cabezas se sujetan magnéticamente a la figura como podemos ver. Esta figura incluye muchos accesorios, entre ellos las manos intercambiables, el sable de luz doble y el que fue cortado por la mitad, dos brazos con sables LED que se iluminan, así como los binoculares. No podían faltar en esta figura su capa negra. También viene incluido su droide de búsqueda, tal como lo vimos en episodio 1, el cual trae su propia base. Finalmente Darth Maul viene como todas las figuras de Star Wars con su propia base que lleva su nombre. Y aquí está Darth Maul en mi vitrina. Si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal.